Ya, buenos días alumnos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la democracia Para ello, he traído un gráfico en el cual se evidencia que el 90% de los peruanos tienen una aprobación por la democracia ¿Alguien tiene algo que acotar? Estoy de acuerdo, profe, vamos juntos, buenos alumnos Profesor, yo opino diferente, eso no tiene mucho que ver, la verdad, te estoy viendo estadísticas de... Oye, yo opino lo mismo que tú, la verdad es que también vi durante otras fuentes que lo que nos está diciendo el profesor puede estar... Esto me parece muy injusto, siento que mis manos están adaptadas y no puedo ser... Aquí se hace lo que yo pienso Gracias a ThinQ puedo acceder a información veraz Gracias a ThinQ puedo conectar con otros estudiantes para poder tener mismas ideas o distintas Y para poder tener un debate seguro y regular Gracias a ThinQ puedo asesorarme para encontrar las soluciones a los problemas de mi comunidad ThinQ es una plataforma virtual estudiantil que ayuda a promover básicamente lo que viene a ser la libertad de expresión a través de tres ejes El primero, lo que viene a ser informa Combate la desinformación usando las fuentes confiables Conecta, permite hacer match con las personas en un entorno virtual y seguro para debatir distintas opiniones Finalmente, asesora, permite asesorarte con expertos de acuerdo a tu área de interés ¡Libertad de expresión! ¡Eso es libertad de comunicación!